Hola a todos, ¿cómo están? Comienza una nueva semana y queremos saber cómo va a estar el tiempo para este día lunes. Bueno, tenemos que tener en cuenta que después de un finde con algo de inestabilidad, finalmente llega un día mucho más estable para la mayor parte del país con sol a pleno, así que se podría decir que vuelve a ser verano en las provincias argentinas. Pero comenzamos por el noreste y litoral, en donde vamos a tener cielo parcialmente nublado en la mayor parte de la región con la presencia del viento del sudeste y temperaturas que van a llegar hasta los 34 grados. Sol a pleno para el centro del país, en la mayor parte de las provincias vamos a tener cielo despejado y temperaturas que van a llegar a los 31 grados, hay que tener en cuenta que acá también va a estar soplando el viento del sudeste. Viento del nordeste para la región de Cuyo con sol a pleno también en la mayor parte de la región y temperaturas que van a llegar a los 27, 29 y 31 grados. Donde podemos tener algo de inestabilidad va a ser en el noroeste del país, principalmente en la franja central podemos registrar algunas lluvias aisladas, máximas que llegarán a los 21 grados en la mayor parte de la región con cielo parcialmente nublado y cielo despejado para Tucumán y Santiago del Estero con temperaturas que rondarán los 32. Finalmente para la Patagonia, viento del oeste, mucho más estable que en el resto del país con temperaturas en el centro y norte patagónico que llegarán a los 31 grados. En el extremo sur ingresa un nuevo frente frío, así que hay probabilidad de nevadas para el oeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego con máximas que llegarán a los 15, 21 y 25 grados. Y te recuerdo que si necesitas más información podés ingresar en infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.